Hola a todos y bienvenidos a En Línea con la Salud. La cirugía plástica es una especialidad médica que busca la corrección de anormalidades de origen ya sean congénitos adquiridos o tumoral. Esta se divide en dos ramas, la cirugía plástica estética y la cirugía plástica reconstructiva. De eso hoy vamos a hablar aquí En Línea con la Salud. Veamos. La cirugía plástica es una especialidad quirúrgica que se ocupa de la corrección de todo proceso congénito, adquirido, tumoral o simplemente involutivo, que requiera reparación o reposición o que afecte a la forma y o función corporal. Sus técnicas están basadas en el trasplante y la movilización de tejidos mediante injertos o implantes de material inerte. La cirugía plástica se ha dividido en dos grandes objetos prácticos como lo son la cirugía plástica reconstructiva y la cirugía plástica estética. Hablaremos entonces de la cirugía plástica reparadora o reconstructiva que procura restaurar o mejorar la función y el aspecto físico en las lesiones causadas por accidentes y quemaduras, en enfermedades y tumores de la piel, también en tejidos de sostén y de anomalidades congénitas, principalmente en la cara, manos y genitales. La cirugía plástica estética en cambio trata con pacientes en general sanos y su objeto es la corrección de alteraciones de la norma estética, con la finalidad de obtener una mayor armonía facial y corporal o de las secuelas producidas por el envejecimiento. Ellos repercuten en la estabilidad emocional, mejorando la calidad de vida a través de las relaciones profesionales afectivas, entre otras. La cirugía plástica ha venido creciendo en los últimos años de una forma muy importante, no solamente por ser una especialidad de la cirugía que nos permite tratar y manejar malformaciones congénitas o defectos de los pacientes, ya sea por causas de trauma o también ella nos permite mejorar la imagen y la apariencia física. La cirugía plástica, ella tiene dos ramas, se divide en dos grupos muy interesantes, entre los cuales tenemos la parte estética y la parte reconstructiva. Es importante que sepamos identificar y valorar el trabajo de la cirugía plástica. Esta se divide en dos campos, la cirugía plástica estética y la reconstructiva. Por eso hoy vamos a hablar de la mano de una profesional sobre la cirugía plástica en general y en estas dos especificaciones. Nosotros vemos que en la parte estética podemos mejorar la apariencia física del paciente, mejorando así muchos problemas que tengan de autoestima, así el paciente se va a ver mucho mejor y va a mejorar su estilo de vida. Entre estas cirugías estéticas nosotros tenemos por ejemplo las cirugías faciales, como son cirugías de párpados, cirugías de nariz, cirugías de orejas, de mentón, de papada, entre otras. Las cirugías corporales, en las cuales tenemos cirugías de aumento y reducción de mama, una lipoescultura, una abdominoplastia o cirugía para mejorar los miembros superiores, miembros inferiores, levantamiento de glúteos, entre otros procedimientos. Tenemos también el rejuvenecimiento facial, que en este caso, en algunos casos no es quirúrgico. Se puede utilizar un botox, un ácido hialurónico, un plasma rico en plaquetas, que son procedimientos seguros y tranquilos que el paciente se puede realizar. Y en la parte reconstructiva, es la parte de la cirugía plástica, que nos permite mejorar tanto la apariencia del paciente, ya sea por causa de una deformidad producida por un trauma, por una quemadura, un accidente, una úlcera o una malformación con el que el paciente nazca. Llamamos malformaciones congénitas. Tenemos también pacientes que por tumoraciones o cáncer presentan lesiones, por ejemplo, cáncer de mama, se hace una cirugía reconstructiva para corregir esta patología. Además, no podemos separar la parte estética de la parte reconstructiva. La cirugía plástica inicialmente nació como para manejar solamente la parte reconstructiva, pero en la evolución del tiempo se notó que también la estética era necesaria, porque si se hacía una reconstrucción necesitábamos que quedara bien y que se viera bien el paciente. Además de mejorar la parte física, teníamos que mejorar la parte funcional. Entonces, ellas van ligadas. También hay cirugías estéticas que nosotros las tenemos clasificadas dentro de ese grupo, pero que pueden ser reconstructivas. Por ejemplo, a nivel de párpados, pacientes que tienen dificultad para la visión por el párpado muy caído, sensación de cansancio, sensación de peso. En este caso ya no sería la cirugía tan estética, sería un proceso reconstructivo para el paciente. O pacientes, por ejemplo, con senos muy grandes que les da problemas de columna y les perjudica sus actividades diarias. En este caso, esta cirugía de reducción mamaria pasaría a una cirugía reconstructiva. Desde hace unos años para acá, la cirugía plástica estética ha sido muy apetecida y buscada por los pacientes en general. Pero veamos de la mano de nuestra profesional en cirugía plástica estética y reconstructiva. ¿Por qué la importancia de la cirugía plástica estética? Nosotros vemos que la cirugía plástica ha venido creciendo de manera indiscriminada y vemos que actualmente yo pienso que la ética tiene un papel muy importante de cuándo indicar y cuándo no una cirugía. En muchos casos, un no es una respuesta para una paciente que venga procurando una cirugía y básicamente lo que nosotros tenemos que es orientar al paciente y encaminarlo hacia el procedimiento quirúrgico que requiera. Nosotros vemos actualmente que muchos menores de edad, muchas niñas están procurando cirugías básicamente porque quieren la solución a su problema sin antes ver que el estilo de vida del paciente es muy importante, una buena alimentación, el ejercicio físico y el aspecto psicológico para el paciente y para la familia es muy importante al saber indicar la cirugía. En la actualidad vemos que las cirugías plásticas se han convertido en una facilidad para el paciente en cuanto a que muchas cirugías se realizan en lugares que no están autorizados, lugares que el paciente puede procurar a costos muy bajos y por esto hemos visto tantas muertes, tantas complicaciones porque los pacientes se someten a la cirugía sin tener una preparación adecuada. Como en cualquier tipo de cirugía existen determinados preparativos que deben realizarse. Determinar estos preparativos que son necesarios dependerá del tipo de la cirugía que se vaya a realizar y del tipo de anestesia que se vaya a administrar. Las siguientes son consideraciones que usted debe consultar con su médico o cirujano antes del procedimiento que se vaya a someter. Primero pídale al cirujano que le indique los beneficios, riesgos y expectativas del procedimiento. Discuta el tipo de anestesia que se le administrará y el tiempo de recuperación esperado. Informe a su médico de cualquier medicamento que esté tomando en ese momento, así como de procedimientos anteriores, historia de enfermedades crónicas y o alergias que pueda tener. Asegúrese de no beber ni comer durante el periodo del tiempo recomendado antes y o después de la cirugía. Asegúrese también de seguir todas las instrucciones preoperatorias específicas de baño, afeitado o limpieza. Asegúrese de consultar todas las instrucciones preoperatorias que necesita seguir, como es el caso de cambios de vendaje, medicamentos posoperatorios y las citas de seguimiento. No utilice maquillaje el día de la cirugía, incluyendo esmalte de uñas. No use lentes de contacto el día de la cirugía. Asegúrese de disponer de la cobertura del seguro antes de la cirugía, ya que muchas compañías de seguro no cubren muchos tipos de procedimientos de cirugías plásticas, especialmente los procedimientos estéticos. Y por último, asegúrese de conseguir a alguien que lo lleve de vuelta a casa después de cualquier procedimiento que se someta. Lo más importante que debe tener el paciente es buscar un profesional que esté capacitado y que esté autorizado para realizar dicha cirugía, que cuente con una valoración preoperatoria completa. Exámenes que esté apto, por ejemplo, pacientes fumadores tienen que tener mucho cuidado porque a pesar de nosotros pensar que es algo muy sencillo sin tener una enfermedad, pero esto interfiere con la cicatrización de los tejidos, con la recuperación del paciente. Eso es importante. Si nosotros hacemos una buena historia clínica del paciente, un acompañamiento preoperatorio, el paciente se le van a disminuir los riesgos. Afortunadamente la cirugía plástica y la cirugía estética es un procedimiento electivo que nosotros podemos prepararnos adecuadamente, podemos tener todo, después de que todo esté en orden y que esté liberada la cirugía por anestesia, por medicina interna, si lo requiere, el paciente se someta a la cirugía con mínimos riesgos. Es muy importante que posterior a la cirugía se sigan estrictamente las recomendaciones médicas. Al seguir las indicaciones del galeno se evitan las posibles complicaciones, mientras que se optimiza el proceso de recuperación. Para cada paciente las recomendaciones pueden variar dependiendo de la intervención quirúrgica a la que ha sido sometido, sin embargo, existen indicaciones generales que se deben seguir en el cuidado posoperatorio. Muchas veces los médicos se enfrentan ante el hecho de la ética profesional y decir no operamos. La salud, el bienestar del paciente priman ante cualquier hecho. Veamos el porqué de este importante valor. Yo pienso que siempre la ética debe primar y debe estar en cada paciente. Nosotros, tenemos que valorar muy bien el paciente y orientarlo. Hay muchos pacientes, por ejemplo, con sobrepeso que consultan. Estos pacientes, si no tienen una orientación adecuada sobre bajar de peso inicialmente, su esquema de alimentación, mejorar su nutrición, pues son pacientes que vemos que frecuentemente se hacen cirugías y al poco tiempo están otra vez con el sobrepeso y no funciona la cirugía. La educación al paciente y la orientación con respecto a la cirugía que debe realizarse, yo pienso que prima ante dinero, ante cualquier otra cosa. Y la ética tiene que ser siempre lo primero. Lo que yo te decía, muchas veces decimos no ante una cirugía porque vemos que la expectativa del paciente no es la que nosotros podemos ofrecer. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Yo pienso que cuando se tiene la ética y se tiene la conciencia tranquila de que el paciente se ha orientado de la manera correcta, si se le explica correctamente al paciente y él toma conciencia, la mayoría de las veces sale agradecido de la orientación que se le da en el consultorio. Nunca me ha sucedido en que el paciente hable mal porque se oriente de la manera adecuada. La mayoría de las veces agradecen que se les diga la verdad. Ahora conozcamos más sobre la cirugía plástica reconstructiva y el apoyo que le dan los profesionales a las personas que lo necesiten. Eso es muy importante que el paciente tenga en cuenta la consulta inmediata posterior a un trauma a cirugía plástica. El resultado del paciente va a depender del manejo que se le haga inicial. Si el paciente después de un trauma, una herida facial, una pérdida de tejido, es atendido por un especialista en cirugía plástica. Si el paciente lo requiere, el resultado va a ser mucho mejor a si el paciente consulta ya con las complicaciones. También vemos pacientes quemados que se pueden manejar de forma inmediata. En la parte reconstructiva es muy amplio lo que podemos hacer tanto por pacientes con malformaciones congénitas como pacientes secundarios a traumas. La asesoría que tengamos antes de someternos a cualquier tipo de cirugía es muy importante. Saber identificar a quién o en manos de quién vamos a estar y la preparación de nosotros mismos. Así nos lo explica nuestra especialista, la doctora Jacome. La cirugía plástica tiene una gran importancia porque la cirugía nos permite mejorar lesiones que el paciente tenga, como te comentaba, secundarias a un trauma, secundario a una malformación congénita o pacientes que no estén satisfechos con su apariencia física y tengan la necesidad de mejorar, pues brindarle la posibilidad de sentirse bien es básico para el paciente, para mejorar su estilo de vida, para mejorar su autoestima es muy importante. Antes de finalizar conozcamos de la mano de nuestra profesional las recomendaciones que debemos tener para someternos a una cirugía de este tipo. En términos generales las recomendaciones para este tipo de cirugías, lo básico que el paciente tiene, lo más importante es procurar un profesional capacitado y autorizado para realizar cierto tipo de cirugías. No someterse a una cirugía sin antes tener una previa valoración médica completa, exámenes físicos completos, exámenes clínicos completos y que el paciente tenga todo el acompañamiento tanto del profesional como de familiares ante este tipo de cirugías. También una recomendación muy importante es que el paciente cuente con un tiempo adecuado dependiendo del tipo de cirugía para cuidarse. Porque muchas veces el paciente por la ansiedad de realizarse un procedimiento no se programa bien ante el tiempo que requiere el posoperatorio y esto depende del resultado. Si el paciente toma con cuidado la cirugía, se cuida como es debido, el resultado va a ser mucho mejor. Lo más importante ante un procedimiento quirúrgico es que el paciente procure un profesional capacitado y acreditado para realizar dicho procedimiento. Que el paciente tenga una historia clínica completa, tenga exámenes preoperatorios completos, tenga una valoración por un anestesiólogo antes de la cirugía, si requiere el acompañamiento de otro especialista, que tenga el acompañamiento sea de un internista o cualquier otro antes de la cirugía. Que el paciente conozca bien el procedimiento al cual se va a someter, cuáles son los riesgos que corre con dicha cirugía y cuáles son las complicaciones. Además, los cuidados que el paciente debe tener posoperatorios son muy importantes para obtener un resultado con la cirugía. En algunos casos se le brinda al paciente la cirugía como lo más simple y sencillo sin saber que el procedimiento y el paciente tiene que tener todos los conocimientos para poder tener un resultado satisfactorio. Hemos llegado al final de En Línea con la Salud. Gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo enlineaconlasalud.com y comentar o si tienen alguna pregunta nosotros les estaremos contestando. Y recuerden, la salud antes que todo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!